Oye, Moisés Revilla, pesadilla, Grupo Maravilla, de Robin Revilla Gózalo, 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 cumbia Maravilla, solitero, solitero Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren quién llegó, la güera salió, me Y al ritmo de esta cumbia, la güera está bailando Ay, qué sabroso baila, todo la está mirando Compadre, mira cómo ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan, cómo la ve Cómo se mueve sabroso la güera Salomé Compadre Juan, cómo la ve Cómo se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan, cómo la ve Mueve la cintura con las manos al derecho y al revés Compadre Juan, cómo la ve Sí que te compadre en la cadera de la güera Salomé Compadre Juan, cómo la ve Y cómo lo gozan todos los barrios sonideros Esto es algo de Moisés y Robin Revilla Cómo lo gozan Es pesadilla, pesadilla Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quién llegó La güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia, la güera está bailando Ay, qué sabroso baila, todo la está mirando Compadre, mira cómo ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan, cómo la ve Cómo se mueve sabroso la güera Salomé Compadre Juan, cómo la ve Cómo se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan, cómo la ve Mueve la cintura con las manos al derecho y al revés Compadre Juan, cómo la ve Fíjate compadre en la cadera de la güera Salomé Compadre Juan, cómo la ve ¡Epa! ¡Góza lo mismo hoy! ¡Es lo tuyo! ¡Es pesadilla! ¡Maravilla! ¡Robin Revilla! ¡Son dinero!